¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a Parceros, como todos los jueves a las 3 de la tarde estamos aquí en esto que se llama Parceros. El día de hoy se me ocurrió hacer algo. ¿Qué pasa? Imagínense que siempre que yo me pongo algo, Sebastián es como... Yo le digo, ven, vida, ¿qué tal te parece esto? Y él, sí, bonito. Y yo ya me he pillado que cuando me dice así es porque está pensando algo completamente diferente a lo que me está diciendo. Entonces le dije a él que iba a salir con varias pintas y que de verdad él me contara qué pensaba de cada pinta. Es decir, esto es como lo que en realidad los hombres piensan cuando nosotras nos vestimos de cierta manera. Y al final él es el que va a tener que escoger mi pinta de hoy. Así que vamos a ver esto. Bueno, bien, esta es la primera pinta. Vamos a ver el que dice. Parece como un torero. Como así que un torero. Como un torero. Si no me toca sacar las banderillas. Tampoco. Ya lo tengo. Se los voy a mostrar. Miren ese vestido. Claro, le falta planchadito. Pero es lindo. A mí me gusta. Sebas. ¿Y este? Porque tienes un peinado. ¿Qué tal se parece este? Parece un Hare Krishna. ¿Cómo así? Sí, eso es de una religión que bailan y cantan. Que bailan y cantan como en las platas. ¿No te gusta? Sí. Bueno, a mí este vestido que van a ver ahora. Me estoy aquí vistiendo. La, la, la. En realidad. Esperen, esto como va. Ya, aquí. Me pareció tan lindo. Lo que pasa es que estoy tratando de vestirme de otros colores diferentes al negro. Creo que es que a Sebastián solo le gusta hacer negro. Y para tener otros colores, para cambiar, para arriesgarme con otras cosas. Qué pereza siempre de negro. Bueno, se los voy a mostrar. Ahora vamos a ver qué dice. Amor. ¿Qué tal este? Parece que si yo era vestido con una cortina. ¿Cuál cortina? ¿Dónde hay cortinas? Así. Mi mamá tiene un mantel igualitico. Ahí se va. Amor, pero me estás preguntando qué pienso en mi corazón. Sí, yo sé. Usted cuando puso el video me dijo, amor, de verdad, diga lo que piensa. Sí. Y yo estoy diciendo lo que piensa porque no se va a apuntar conmigo si yo le digo lo que pienso. Sí, es verdad. Vamos a poner brava después. No, yo no. Ay, es que a usted no le gusta la ropa que yo compro, mire, esas cortinas que me puse y esa maca no me la puedo, no me la puedo. He vuelto a poder poner la maca porque usted me critica, todas las cosas. ¿Cómo quiere que me vista? Venga. No. No. Mira, yo le voy a decir una vaina. A mí está bonito. El vestido se le ve muy bonito. Lo que pasa es que pues mi gusto personal es como más solladito. Y usted, cuando yo la conocí, era re solladita. Usted ha venido cambiando con el tiempo. Yo no sé si yo la cambié. Yo no he querido cambiarla. Usted, es como que si cumplo años, entonces tengo que vestirme más mayor. Y no. Vía, yo nunca me he vestido mayor. Sí, tú por la tía hay veces. ¿Cuál tía? Esa guapacha, esa guapacha que lleva por el agua con candongas de colores y gafas rosadas y uñas de muchos colores. Empezando porque no tengo ni candongas de colores. Porque no la he comprado, pero y el mar. Bueno. Unas candongas amarillas, perdón, si a usted le gustan las candongas amarillas, favorecen, te hágale tranquila. A mí. Sí, son dos. Somos diferentes. O sea, yo no estoy criticando la, ¿cómo se dice? La moda, porque yo no soy crítico de moda. Simplemente me estás preguntando qué te gusta. A mí me gustan las mujeres que son como soñadas. Bueno, entonces voy a ponerme otra a ver qué tal. Bueno, pero sí. Eso sí, el hecho de que a él no le gusta no quiere decir que yo no me lo vaya a poner, porque si yo lo compré es porque a mí me gusta. Y no me importa si le gusta o no le gusta a él. ¿A usted sí le importa? A diga la verdad. No, no me importa. Igual me lo pongo. Me gusta saber qué opinan porque me muero de la risa con sus apreciaciones. Pero eso no quiere decir que no me lo vaya a poner la chumboja, ¿qué tal? Igual solo ponerse cosas porque a él le gusta. No, 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 no. Me lo voy a poner porque a mí me gusta. Pero me encanta porque sus apreciaciones son muy sinceras y de infiltro. Y creo que muchos hombres se guardan eso y no nos dicen la verdad cuando les decimos, venga, ¿qué tal le parece este? Ahora me voy a poner, es que estoy como en la moda de los vestidos y me encantan los vestidos. Entonces voy a ponerme este vestido. Me gustaría estar aquí viéndome en pelota. Eso sí le gustaría. Bueno. Miren este vestidito tan hermoso. Vamos a ver qué dice. Hola. Hola, bizcocho. Bizcocho. ¿Qué tal este? ¿Qué? Este me gusta. ¿Sí? Sí, está odiando. ¿Ah, en serio? Me estás odiando. No, es que no le encontré frente a la escuela. Yo creía que me vas a decir que parece una cebra. Para un marinero. Yo sabía. Por eso me gusta. Se le ve hermoso, mamá. Yo sabía que me iba a decir algo así. Además, quede así. ¿Sí? Sí, yo le pongo las arandelas. ¿En dónde? Le pongo las zapatos y algo en la cabeza. Bueno. Bueno. Pero entonces usted, accesorí, cienme, pues. Háganle, pues. O sea, voy a salir como usted me... Quede así. Tenis. ¿De qué color? Negros. Tenis negros y una... un trapo en la cabeza. Bueno. Yo voy a salir hoy como usted me ponga. A ver qué tal. Un trapo en la cabeza y unos tenis. Bueno. ¿Pero tenis negros? Sí, negros. ¿Negro los de trotar? Sí. Ok. Es una nota. Háganle. Bueno. ¿Y de chaqueta? No, es de chaqueta. No, pues porque me muero de frío. No sé, ya miramos a ver qué. Bueno. Pero venga, pues. Póngamelo usted. No, pues que sea uno. Sebas. Pero es que el reto es ese. Vamos. Ehm... ¡Párese! Espérate que estoy trajiendo un reo a nadie. Me está aquí dándome toda mi atención. Me tiene que... A ver, bueno. Listo. A ver, pues. Vamos. Ya voy. Bueno, listo. Él me va a vestir. Vestido aprobado. Tenis, cambio de parecer. Blanco, ¿cierto? Sí. Bueno. Es blanco. Mientras poco también, no. Sí. ¿Y qué más? Yo tengo un trapo en la cabeza. ¿Pero cuál trapo? Un trapo en la cocina. No. Un trapo, pues. Un trapo en la cabeza. Bien bacano. Bueno, búsquelo. Yo no sé dónde están tus cosas. Nunca me meto en tu closet. Pues pregúnteme. Pues, vamos. Ay, están muchas cosas para la cabeza. Hasta aquí. Pero... Venga, bien. Desármate. ¿Cuál desármate? ¿De dónde? O sea, esa es la frase de la semana. Pues, me la he hecho hoy tres veces. Hoy voy a meter esta frase en mi vocabulario para sentirme más intelectual. ¡Ya! Y te deje toco en allá. ¡Ah! Venga, un besito. Ay, bueno. Amo, ojo, ojo. ¿Qué? Me amo. Ay, shit. Por favor, por favor. Dígame cuál es la loción, esa dulzonga que usted se echa. Esta que me regaló un patrocinador tuyo. ¿Sí? ¿La podemos botar? No. ¿Por qué? Uy, la odio yo. Me voy en la cara y me marea. La verdad, sí me quité lo de la cabeza porque, pues, me sentía como quinceañera y tampoco. ¿Cómo así? ¿Se le veía hermoso? ¿Sí? Sí. ¿Por qué se lo quitó? El caso es que llegamos a los dos millones, llegamos a los dos millones en Instagram. ¡Sí! Muy bien, Maca. Mi amor, la gente va a decir que usted es una mala madre porque está levantando a la niña. Ay, el cuajo, el cuajo. Y abajo hay una piedra con cocos dedos y cuchillos. Ay, gorditas. Eh, hoy, ¿qué tal es la pinta? Ah, no sé. Hay algo que no me cuadra. Bueno, no me grabamos a patros. Bueno, listo. ¿Usted qué piensa de las transparencias? A mí no me gustan las transparencias. ¿Pero por qué no te gustan las transparencias? Me parecen más mañés. ¿Sí? Sí, me parecen loas. Me parecen mañés. Me parecen como que, no sé, como que quiero mostrar. Pero no. Entonces me pongo una transparencia. Me parecen súper bonitas las transparencias. No, hice una vuelta. Bueno, ¿y qué piensan los pantalones hacia arriba? Tampoco me gustan los pantalones altos. O sea, hoy no. No, hoy no es. Hoy no. Hoy no soy tu tipo. No, esta noche no, amor. O sea, si tú me vieras así pasar por la calle. ¿Cómo? Así. ¿Así es peinada? Así. ¿Tú qué dirías? Así me gusta. No sé, con una bebé en la mano diría, ay, qué niña tan linda. Qué bebé tan linda. Sí, eso diría. Qué bebé tan linda. Pero ahora señora con esa maca y esa transparencia. ¿Sabe qué parece? Sí, es que me levanta mucho. Yo le dije qué parece. Ustedes son esa gente que se va a acampar, que tiene una maca y le pone un toldillo arriba. Para los moscos. Hoy está disfrazada de camping. Máscate. Digo, respete, papá. Venga, le muestre su pinta. Muéstrase. Muéstrase usted su pinta. Miren. Tengo pinta de hogar. Tiene pinta de... A mí sí me gusta. ¿Qué? Tiene mi láxila. No, que está pitadita. Por ejemplo, los hombres que sí tienen como la axila con mucho pelo ahí, no, eso no es bonito. ¿Pero justamente que tiene el pelo en la axila? No, no, no. ¿Qué piensa de los hombres que tienen pelo en la axila? Pelos largos, pelos como tú. Muéstrame tus pelos. Como tú estás bien. Como tú estás bien. Pero pelos largos, largos, así que se queda la gota como ahí... ¿Colgando? Colgando, como que va descendiendo y nunca desciende la gota porque no tiene por dónde descender, que es como una maraña de pelos. Queríamos primero felicíteme. ¿Saltre vez? No, ya. Felicíteme. Felicitaciones, mi amor. Dos millones de seguidores más bien ganados sin mostrar una... En Instagram. Sin mostrar una teta. Lo malo es estas transparencias tan horribles, pero el resto... Sin mostrar una teta. Muy bien. Ninguna teta de monja polaca. Monja polaca. Es que es la teta, esas tetas que no les llega nunca al sol. Así es la mía. No, una teta linda como sea. Como sea. Grande, chiquita, mediana, sin sol, con sol, como sea. Es hermosa. ¿Cuál? Las tetas. Sí. Ay, qué pacho, bebé. Sin mostrar ni el cuatro letras tampoco. Y es porque yo no las he dejado, yo no las he dejado, porque ella de vez en cuando se me pone las hueonadas que yo digo... ¿Qué? Pero esto está limpio. Eso le sale con esos crocs y con la hamaca. O sea, hoy la pinta está re, 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 re casa, como para no salir. El caso es que les quería agradecer. Esto es fruto de, obviamente, del esfuerzo, de la dedicación, pero es fruto de ustedes por aguantarme, por aguantar su hola, 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 por mi hola, 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 por ser paciente, así como mi esposo tiene una paciencia increíble. Pero yo, en serio, me alegro, ante todo, de poder darles ánimo, de ser como coherente con todo lo que hago, con todo lo que digo, de mostrarles cómo realmente, pues, uno puede ser, no tiene que cambiar su esencia para poder lograr lo que quiere. Nadie tiene que arreglarse los dientes. Maldita mueca. Yo le voy a decir, Ana, yo soy más bacán que ella en Instagram, síganme a mí. Ay, no, él es muy aburrido. ¿En serio? Es que a veces pone como... ¿Le parezco aburrido? No, lo que pasa es que a veces es como... ¿Le parezco aburrido? No, mi amor, usted es lo más hermoso del mundo. Ay, no, Dios, usted es lo más... La gente se pierde muchas cosas que usted hace y que solo ven como a veces que es como jartico. No, amor, debe decirme jartico, mi amor. No. Yo soy su por la tierra mía, si no, seremos una pandereta los dos, ¿imagina? Usted sería muy aburrido. O sea, seremos medio tropipop, como, como, yo siento igual a usted, eso sería como una... Uy, eso sería como una orquesta y mamá... Uy, 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 sí, tiene que haber un límite. Sí, cierto, ya. Vea que sí se parece. Vale, amor, parece al lado. ¿No me parece? Sí, tiene una aire de maleja, mire, ahí, como ahí, como ahí, como ahí, como ahí. Bueno, chao, 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 nos vemos, nos vemos, nos vemos. Las vamos a dar tetas. Y yo también. Chao. Se pega la otra. No me quites. Puro. Esto es la chica que alimenta. Comenta.